Muchas horas, muchas horas. Gracias Panchito, en serio, por el trabajo del grupo de comunidad y quien coordina te agradecemos. La persona puede empezar que está grabando. Bárbaro, gracias. Les pido que se muteen y vamos a empezar con la agenda. Comenzar con la agenda, hubo dos puntos agregados en la agenda que no se van a tratar sobre unas recomendaciones, unas iniciativas, porque todavía primero tienen que pasar por la dimensión que es origen de este proyecto. Les aviso que no, así que solo estos dos, que lo demás seguimos. ¿Alfredo? Sí. Hola a todos, ahora por vos. Uno de los proyectos ya pasó, porque hubo una reunión extraordinaria de social ayer, que es el de, bueno, consejos de salud. Si lo puede tratar el grupo sería genial. Depende del tiempo de ustedes, para eso está Marta y va a entrar dentro de un rato Patricia también para presentar el proyecto. Pero de vuelta, depende de ustedes. Ya hubo una reunión extraordinaria y pasó. ¿Qué no se hizo ayer? Y la agenda se mandó antes. Solo quiero, ustedes deciden si se trata, pero está Marta acá, si se trata o no, no sé. ¿Qué me dice Diego, Viviana, María Teresa, José? ¿José qué dice Marcela Rivero? La hija. Bárbaro, entonces. Entonces sí, Alfred y Marta. Gracias, grupo de discapacidad, por tanta solidaridad siempre. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es la comisión normativa. Para este punto le voy a ceder la palabra al doctor Diego Glass-Bauer. Bueno, ante todo disculpas porque me está fallando la computadora y estoy usando el teléfono. De la comisión de normativa no hay muchas novedades del mes pasado a este mes, pero en el chat de comisión de normativa se empezó a ver el tema de las elecciones vía Zoom de ahora de diciembre. tanto de las sectorizaciones como de vicepresidentes y director ejecutivo. Así que por el momento, esas novedades, apenas tenga una novedad, lo charlamos por chat y si tenemos que hacer una reunión extraordinaria, la propondremos. Gracias, Diego. Bueno, no sé si está... Perdón, perdón. Sí. Sí, sí, por favor. Estás mutuada. ¿Me escuchan? Sí. Bienvenida Marta al grupo de discapacidad. Y me parece, aprovechando la gentileza de Marta, podríamos tocar como primer tema el tema que atañe a Marta, que es una luchadora del COPE y de la salud pública. Así que me parece, si están todos de acuerdo, cambiamos la agenda para arrancar por eso. Buenísima la propuesta, el grupo de discapacidad, por lo que estoy viendo, está de acuerdo. Alfred, ¿me podés decir el título, que no lo tengo, hacer la presentación? Y si le cedemos la palabra a Marta, ¿puede ser? El título es, ya te lo digo, la participación ciudadana en la descentralización y las áreas de salud. Es una recomendación para reglamentar el artículo 30 de la ley que modificó la ley de salud. Marta, fíjate, por favor, su sonido. Perdón, Mercedes, ahí voy yo. Marta, si podés arreglar para exponer, le voy a dar lugar ahora a Rodrigo, que está del grupo de discapacidad, para que vos puedas arreglar toda la cuestión tecnológica. Porque la verdad que se escucha con mucha interferencia y no es por eso. Bueno, estás muteada y no puedo escucharte lo que me decís. Bueno, en este entonces, ¿tenés arreglado el tema o le damos a Rodrigo? ¿Le doy a Rodrigo? Bárbaro. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, sí. Rodrigo, quería saber con respecto al proyecto si te habían enviado alguna observación, algún aporte de las organizaciones para tu recomendación. Porque acordate que quedamos que no era proyecto de ley, era recomendación y que va a pasar al comité ejecutivo, se va a tratar ahora porque ya pasó por el grupo y todas las dimensiones y va a pasar a este próximo comité ejecutivo. Sí. No, no me recibí ninguna indicación ni nada, pero bueno, yo te mandé el mail, no sé si te llegó, con el formulario, con toda la... O sea, le corregí todo lo que vos me habías dicho y te lo mandé. Sí, todo lo que yo te digo que vos corrijas son las observaciones, como por ejemplo la de María Teresa, que te dice sobre el título, poner... Y ahí le digo a María Teresa, María Teresa, ¿podés tomar la palabra sobre esto? Sí, dado que este proyecto sale de discapacidad, creo que tenemos que colaborar para que salga lo más perfecto posible, el título, cuando leía a Sandra decía, lenguaje de señas, y apropiado sería poner lengua de señas, para que no salga, viste, con un error que es tan de conocimiento de discapacidad, justo discapacidad tiene que ser más específico para que después no te diga, wow, mira, sacan un proyecto y en discapacidad... Claro, claro, claro. Ya no sabe nada. Y aparte porque estuve leyendo la lucha de la gente con discapacidad sobre esto, es justamente sobre esto, ¿no? Le dicen lenguaje y ellas han peleado tanto para que se reconozca como lengua, así que desde acá vamos a dar, Rodrigo, nuestro aporte, ¿no? Vos y todos nosotros para que realmente se sientan apoyados de nosotros. Es nada más que eso, Rodrigo, el proyecto es maravilloso y necesario. Sí, sí, sí. Sandra, te iba a hacer una pregunta. Porque el formulario que vos me mandaste tampoco tenía para poner el título del proyecto, el modelo de formulario de Google era diferente. Te digo, estas cuestiones administrativas las podemos hablar por privado, ¿te parece? Sí. Dale, dale. Dale, gracias, Rodri. Le voy a ceder a... ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna propuesta más, Rodrigo? Por ahora, por el momento, no, no, no. Que difuerte el mate, entonces. A ver, le voy a ceder ahora a Marta la palabra. ¿Está solucionado el tema, Marta? Espero que esté solucionado. Bueno, un segundo que voy a agarrar mis papeles. A ver, ya los tengo porque me tuve que cambiar de lugar. Ya estoy. Bueno, nosotros hace muchos años que venimos trabajando con el tema de la implementación del Consejo Local, del Consejo General y de los Consejos Locales de Salud. Lamentablemente hemos tenido varios inconvenientes en el camino, pero bueno, seguimos adelante. Hubo una ley de salud que todos deben conocer, espero, donde le daba mucha importancia a la formación de un Consejo de Salud, General de Salud, que dependía del Ministerio de Salud. Incluso está en la Constitución Nacional, perdón, de la ciudad, no como está el COPE, pero sí a través de una ley que debería ser la legislatura. Y eso se hizo, se dictó la ley, se la reglamentó, pero el Consejo Nacional y los consejos locales nunca se hicieron. En un momento dado, la legislatura hizo una reforma del artículo 30, entre otros, de la ley de salud, donde nombra las áreas de salud, que sería el núcleo para la participación ciudadana y donde estaría el Consejo de Salud, pero no coloca lo mismo que había antes en la ley, cuáles eran los lineamientos, cuáles eran los objetivos, está todo descripto en nuestro proyecto. Es así que nosotros pensamos, junto con Patricia, estamos en este proyecto, de solicitar al Poder Ejecutivo que reglamente el artículo 30 de esta ley. Por supuesto que no cambiaría de ningún modo el espíritu de la ley, al contrario, como todos los decretos reglamentarios son para aclarar algunos puntos que no están en la ley. Entonces, ahí fue donde preparamos esta recomendación, donde si ustedes lo leen están todos los fundamentos. La ley a la que me refiero es la 5.462, perdón si no lo nombré. Y en nuestro considerando ponemos que es necesario definir la participación de las áreas de salud, según lo establece el artículo 30 de la ley 5.462, ya que estas áreas, con sus consejos locales, garantizan la participación ciudadana y la descentralización de la atención de la salud en la ciudad. Entonces, les leo el objetivo general, aunque sea redundante, es reglamentar el artículo 30 de la ley 5.462, y los objetivos son, vuelvo a repetir, pero están acá, a definir la participación de las áreas de salud, definir los lineamientos de las áreas de salud, definir los objetivos de las áreas de salud, y conformar el consejo local de salud. Esto, en síntesis, es lo que presentamos en la ficha, pero después está, en el proyecto en sí, está más detallado. Les quiero decir que sería un proyecto estratégico, porque hay dos metas de nuestro plan 2035, una del 19 y otra del 20 que no se cumplieron, una es, como vos sabés, Sandra, lo hablamos, el consejo general y los consejos locales. Si no los tenemos reglamentados, nos van a decir que no, que fue un hueco, bueno, lo digo entre casa con ustedes, ¿no? Entonces, el consejo local, el consejo general está en la ley, tiene su ley propia, está ahí detallado cuál es la ley, su reglamentación nunca se formó. Pero los consejos locales son parte del consejo de salud. Quiere decir que si falta la pata de los consejos locales, que serían 15, no va a poder funcionar el consejo general, porque son los insumos de la población, de los efectores, de toda el área, todos los temas y los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, redondemos, que son las dos cosas primero, el huevo, los consejos locales y la gallina, el consejo general. Yo creo que he resumido esto todo para no ocupar toda la hora de ustedes y si me hacen preguntas estoy dispuesta a contestar porque este es un tema que lo tenemos bastante trabajado. Si hay algo que no está hecho, bueno, lo contestaremos después. Pero queríamos aclarar todo lo que nos pregunten para después que pueda seguir circulando por todas las dimensiones, porque además hay una parte coyuntural, digamos táctica, que es con esta pandemia que tenemos, y después hablemos de la pospandemia, lo importante que es la participación ciudadana y en algún lado tienen que estar, y en las áreas, porque si no es muy inorgánico, muy anárquico, todos opinarían. Así que hay un, yo puse al principio de los fundamentos, un pilar dos del plan estratégico de preparación y respuesta para la enfermedad por coronavirus y ahí explica que es una de las partes que es fundamental el tema de la participación en la comunidad. Ya lo sabemos nosotros, pero quisimos fundamentarlo con la ONS, con los ODS, con nuestras metas. Bueno, lo que quieran, tengo acá todos mis papeles, porque soy del papel todavía yo. Y bueno, y lo que quieran, me preguntan, y si todo lo que pueda contestar, contestaría. Al final del trabajo está cuál es el artículo 30, con un asterisco, el que queremos reglamentar. Espero que las preguntas. Sandra. Gracias, Marta, por tu exposición, que fue muy clara, y le cedo la palabra a Diego. Bueno, yo leí lo que tu propuesta, Marta, es impecable, es una deuda pendiente que tiene la reglamentación del artículo S y cuesta en marcha, así que por mi parte no habría mayor inconveniente. Y por mi parte tampoco tengo dudas, por ahí alguien sí. Sí, vos conocés bien el tema, hace años que lo venimos diciendo, aparte vos lo conocés porque es la ley de salud, la ley madre de todos los que trabajamos en salud, ¿no? Te agradezco, Diego, el apoyo porque es un trabajo, y esto nos dio mucho trabajo. ¿Cómo darle vuelta, esto lo digo acá en confianza, no lo voy a ir a decir al COPE, cómo darle vuelta al tema para poder hacer que eso? Se graba y se sube. Bueno, no importa, no digo ningún disparate, digo que no queremos seguir dando vuelta, hace mucho que estamos con todo esto, así que si algo más quieren, después de la reunión de hoy, nosotros estamos dispuestos a ofrecer lo que sea, porque estamos muy interesados en que esto salga. Por lo que no salgas del COPE. Marta, te pide la palabra Betty, que te quiere hacer un comentario. Seguro que va a hablar del balcón. Para que sonriamos, un comentario, no hace tanto tiempo, Marta, del 2007. Nada más. Gracias, Betty, gracias Marta. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien de quienes están participando de la reunión quieren hacer alguna observación en este momento? Si no, las observaciones y los aportes me los pueden enviar por mail, yo se los reenvío a Marta. Marta, te agradecemos y te esperamos con los brazos abiertos en el grupo de discapacidad. Bueno, sabés, Sandra, que estoy pensando, porque dejé mi trabajo, digamos, rentado. Ahora solo me dedico a la fundación, que también es un flor de trabajo. Pero tengo más tiempo, estoy aprovechando de mi retiro para ocuparme más de estas cosas y de otras también. Hice un curso de bioética para estar más ayornada. Así que, bueno, muchas gracias y tal vez me junte con ustedes en la próxima reunión. Si, cuando no me necesiten más, si quieren que me retire, o me puedo quedar, no tengo problema. ¿Sabés quedar? Si querés participar de la reunión, no hay problema. ¿Diego? Me quedo, entonces. Sandra, no está votado. Yo propongo que votemos para que pueda circular. No, los proyectos de ley, esto no se vota, no hay votación. Esa votación se realiza en el Comité Ejecutivo. Pasan los proyectos y las recomendaciones, pasan por todas, el grupo de discapacidad y las dimensiones, donde se les hacen los aportes y las observaciones. Sí, pero si por el grupo de discapacidad no hay inconvenientes, entonces, si no, se puede llegar a frenar. Sí. Igual sobre el camino, a ver, sobre el camino no es que se vota. Está de acuerdo, y todavía por ahí alguien quiere, antes de que llegue al Comité Ejecutivo, hacer un aporte, una observación, eso lo conversará con la organización autora, y no hay problema, no votamos ya, no se vota, se acordó eso en la reunión de relatores de hace tres meses. Porque había una confusión con el tema del proyecto de ley de cáuselor. Ah, sí, eso fue una confusión terrible. Pero bueno, entonces suponemos que estos, por el grupo de ustedes, estamos dispuestos a contestar lo que quieran, pero seguir adelante. Exacto, Marta. Bueno, menos mal que se graba, escucho tu palabra y la mía, muchas gracias por apoyarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. A Diego también, a Diego también. Bueno, me quedo. Buenísimo. Le voy a ceder ahora la palabra a Elida Sicconi, que va a presentar un proyecto de ley. Elida, ¿estás por ahí? Estás muteada, ahí está. Hola a todos, buen día. ¿Me escuchan? Sí, Elida, se te escucha bien. Elida, el grupo de discapacidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros en la organización Mujeres en Acción presentamos un proyecto de ley hace unos meses, esperamos pronto llegue a la legislatura. Esta propuesta de iniciativa parlamentaria es para la ley de gratuidad de productos de gestión menstrual en la ciudad de Buenos Aires. No sé si alguno ya leyó la ley y después por favor me hacen sus comentarios y sugerencias. Nosotros presentamos esta ley... Perdón, Elida, ¿se te escucha con interferencia? Elida, ¿se te escucha con interferencia? Bueno, si me vas a apagar la cámara, ¿se te escucha con interferencia? Mientras Elida arregla el problema que tiene tecnológico... A ver, no sé qué... Ahí, lo que viste a solucionar, Elida... O sea, te escucha con una interferencia. Si el celular cerca de la computadora no va a ser interferencia. Elida, mientras vos solucionás tu problema, yo quería la frutilla del postre, como una siempre tiene lo mejor cuando vienen las invitadas y las invitadas. Bueno, nada, quería, mientras Elida soluciona esto, pasarme a la... José, para la presentación de la recomendación a la línea 147, donde se incorpore la opción para atención a personas con discapacidad. María Teresa y José, la palabra es de ustedes. Bueno, gracias por escucharnos, por este espacio. Estuve... Bueno, soy una persona que llama permanentemente a la línea 147, que la verdad que es muy... da muy buenos aportes. Lo que me pasó... Y es... Ojo, eso también... Para hacer este proyecto, lo había solicitado... ¿Hay alguien que no...? Sí, disfrutaba. Escucho mucha interferencia para hablar. Por ahí habría que mutearse todos los demás y después... Sí, ahí lo dije yo a... Ahí está. Bárbaro. No, por favor. Ya hace tiempo que Juan Pablo Collado nos había aconsejado el llamar, el escuchar y demás, y yo tomé ese consejo. Y para hacer este proyecto, llamé varias veces, hablé con las personas que atienden el teléfono, y les pregunté sobre discapacidad. Si estaban al tanto o no sobre la discapacidad, si ellos estaban capacitados para dar estas respuestas. Y lo que me encontré es que no, porque inclusive yo he preguntado cosas sobre discapacidad y me tuvieron de persona a persona sin respuesta. Entonces, consideré que sería muy positivo presentar este proyecto. Esta recomendación sería, porque ya la línea existe, en la cual sería, de alguna forma, va en paralelo a lo que se quiera hacer en el P2035, porque sería inclusiva, accesible. Estuve evaluando que hay otro teléfono que es para las personas con discapacidad, pero cuando yo les preguntaba a ellos que me dieran el teléfono, resulta que lo tenían que ir a buscar, no sabían dónde estaban. Entonces, consideré que tener tres números sería muy accesible para recordar en una necesidad. Después estuve indagando, estuve llamando a diferentes personas con discapacidad, y les estuve preguntando qué aportes darían ellos para este tipo de línea. Y bueno, yo hice lo que escribí, fue de acuerdo a lo que me iban comentando. Algo importante que destacaban es que ya que hay una ley para la inclusión de una persona de discapacidad en puestos de trabajo, que también se contemple para el CUPO que la persona que esté a cargo de la línea, sea una persona desde ya con conocimientos amplios, pero que también tengan alguna discapacidad, y hacemos un aporte desde también el CUPO. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta, estoy abierta a lo que necesiten. Lo han leído, les llegó el mail, y quiero agradecer a María Teresa y a José, que ha trabajado en mesas, varias mesas de trabajo con la unidad de coordinación para poder llevarlo a cabo. Es un esfuerzo que han hecho muy grande. En distintos horarios hemos estado trabajando durante estos meses. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre esto, sobre esta recomendación? ¿Diego? Esta semana tuve varias reuniones con la embajada argentina en Israel y con el presidente CERMI, CERMI España, es como si fuera la ex Conadis en Argentina, es una organización muy grande, y pregunté especialmente esto, y hay Global Ramp, es una organización que da las normativas y lineamientos y capacitación para lo que dice María Teresa. Cuando una persona llama al 147, por ejemplo, y dice, yo soy una persona con discapacidad, se activa todo un protocolo que debería existir, según el tipo de discapacidad, porque una persona con discapacidad puede llamar al 147, tanto porque necesita hacer una consulta por la basura afuera de la casa, o porque está en una emergencia. Entonces, debería existir ese protocolo, deberíamos tomar, por lo menos, los lineamientos de estas grandes organizaciones del mundo, y hacer, como dice María Teresa, o una ley, o una recomendación, o algo que nos genere tranquilidad a todas las personas. A ver, cuando hablamos de accesibilidad, no es el grupo de discapacidad, es discapacidad, tercera edad, género, ahora si ustedes ven en Google, ya no es más, usted es femenino o masculino, fue femenino o masculino, después fue femenino o masculino, prefiero no contestar, y ahora es femenino o masculino, prefiero no contestar, o personalizado. Si el mundo y las grandes organizaciones están mirando a eso, nosotros tenemos que mirar hacia esa misma accesibilidad global. Y es por eso que estoy de acuerdo, y me parece que hay que darle una vuelta de tuerca un poco más grande a todo lo que es la accesibilidad, en una ciudad que es la ciudad vidriera de la Argentina. Sí, justamente Diego dice en el punto, en esa línea contemplan a las personas mayores, lo que no contempla justamente es discapacidad, sería una ampliación de lo que ya está. Perdón, quizá no es el momento, por toda la situación que está pasando, pero hace un tiempo nosotros habíamos presentado y ayudó muchísimo, fue cuando las empresas, microemprendimientos y demás, dieron tareas, fue esto. ¿Se lee? ¿O lo tengo que poner al revés? Está perfecto. Empresa, discapacidad y oportunidades. Y fue cuando una serie de empresas, que las tengo todas acá, nos ayudaron para dar empleo, y es el momento también, porque hay distintas capacidades, lo que decís de género también, y lo que decís de esto, otro. Primero, ¿se lee? Sí. El lugar que ocupa el adulto mayor, inclusión y exclusión. Quizá en este momento lo laboral es un poco difícil, porque yo lo veo, Pepe se instaló en la oficina, por la computadora, por los ruidos acá que hay, las máquinas que hacen, pero los comercios y la industria están costando un poco en este momento. Pero ya para tener algo planificado también para el año que viene, se puede incluir todo ahí, en donde se les daría capacitación, y después sí también, cómo presentar un proyecto, cómo hacerlo y acompañar en eso, con los lazos entre microemprendedores, empresarios y demás. para los públicos, privados, tanto que hablamos en el plan estratégico. Y te hago caso, Mercedes, porque huelo a polvo. Tenés razón. Gracias. Gracias, Betty, por el aporte. No sé si... Gracias, María Teresa, que te estoy mirando ahí. Siempre estás ayudándome en todo. Gracias, María Teresa, en serio. Quería saber si alguien más quiere hacer algún aporte a esta recomendación que hace Faciera, pero es del grupo de discapacidad y va a estar pasando por todas las dimensiones del consejo de planeamiento una vez que salió de acá, que ya es el origen del grupo de discapacidad que viene trabajando arduamente, la verdad que repuntaron así este año. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno. Gracias, María Teresa. Gracias, José, por el trabajo y por todo lo que aportan. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún aporte o una observación, me lo puede enviar por mail o se lo envía a María Teresa o a José para que ellos puedan incluir y puedan consensuar o debatir sobre el aporte o la observación. Pero gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a Elida, que tiene solucionado su problema con la tecnología, con la conectividad, que nos pasa a todas y a todos. ¿Leonida? Sí, acá estoy. Bueno, gracias, Ana, y disculpen. Siempre aparece algo nuevo en la tecnología que nos saca de situación, disculpen. Bueno, vuelvo entonces a empezar. Nuestro proyecto de ley propone la gratuidad de productos de gestión menstrual para personas de 13 a 18 años que asisten a establecimientos educativos de nivel secundario de gestión pública en la Ciudad de Buenos Aires. O también que se encuentren circunstancialmente en comisarías, paradores para personas en situación de calle, dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O aquellas que no existen, que no asisten a escuelas secundarias, pero sí concurren a comedores comunitarios. La cuestión es que nosotras estamos seguras que los productos de gestión menstrual son un producto de primera necesidad. Indefensable su uso para todas las personas menstruantes. Y en el caso de las adolescentes, que provienen de hogares socialmente vulnerables, muchas veces se convierte en un impedimento al no poder comprarlos, en un impedimento muy grave, que muchas dejan de asistir a la escuela, a sus trabajos, y se convierten realmente en personas segregadas. Muchas veces con problemas que después, por cuestiones de contaminación, de usar cualquier cosa, tienen problemas de distinto tipo, que hasta pueden producir la imposibilidad de gestar. Entonces, nosotros estamos pensando en la necesidad de tomar en cuenta a las personas que viven en hogares socialmente vulnerables, de la Villa 31, 31 bis, la zona de la Villa 1, 11, 14, en el Bajo Flores, y las comunas 4, 8 y 9, que según las estadísticas, tanto de la Nación como de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, son los lugares donde viven más personas con vulnerabilidad socioeconómica y más hogares pobres. La autoridad de aplicación, si ustedes leyeron la ley, lo habrán visto, es el Poder Ejecutivo de la Ciudad que tiene que designar a quién va a llevar adelante este programa, porque la idea es que se cree un programa tanto para hacer el seguimiento a través de una base de datos de las beneficiarias, como para tener estadística y un sistema de información que vaya dando datos claves para poder mejorar la implementación del programa. Bueno, también está pensado en la ley que el organismo que sea el ejecutor tenga a su cargo también la capacitación, el asesoramiento, un programa, digamos, de acompañamiento a las beneficiarias. En términos generales, estos serían los lineamientos más importantes de la ley. No sé si quieren saber algo más, si quieren hacer alguna pregunta. Elida, Diego te está pidiendo la palabra. Sí, Diego. Elida, yo no pondría solamente secundario, sino séptimo grado de colegio primario. Yo sé que cambia ese, desde el punto de vista administrativo, los que conocemos un poco la gestión pública, cambia muchísimo, porque es otra dirección dentro del Ministerio de Educación, pero yo considero uno que tiene que ser el séptimo grado también. Después, cuando vos das el ejemplo de comisarías, albergues, etc., yo, cuando estás aclarando, estás acotando, nosotros hicimos un proyecto sobre personas que viven temporalmente en lugares no habituales. Una comisaría es un lugar no habitual, un hospital es un lugar no habitual. Un hospedaje, no me sale ahora la palabra, un dormido. Parador. Parador. Es un lugar no habitual. Entonces, yo pondría que viven en lugares no habituales, en vez de empezar a aclarar, porque con eso estás excluyendo muchísimo. Y habría que ver bien, eso va dentro de la reglamentación, el comercio que se genera con esto, porque los que hicimos, estamos en la calle en salud, Marta, yo, los que peleamos la calle, vimos el despilfarro que hay de profilácticos y la venta que hay de profilácticos del gobierno de la ciudad. Entonces, esas tres observaciones que me parecen que suman más que restan. Ah, y una cosa más, me parece fantástico el proyecto y debería salir de deyectado esto. Gracias Diego. Elida te pide la palabra Marta y después Viviana. Me parece fantástico tu soporte, Diego, gracias. María Teresa. Bueno, yo tengo, en este momento, estamos trabajando en lo que sería paradores, porque se nos ha pedido ayuda y mi esposo está coordinando el parador Roca 2. Y lo que nosotros sabemos, que se están dando toallitas y se están dando también métodos anticonceptivos. Esto es actual, lo estamos viviendo porque es permanente, vamos para todos los días, vamos al parador. Es un chip que le están dando anticonceptivo. Así que si le sirve de aporte, Edida. Con respecto a lo que dice María Teresa, sí, es así, viene funcionando. Tuvimos la reunión con la Dirección General de la Mujer y con otras áreas, y es así. Pero el tema es que pasan las gestiones y después se deja de hacer. Por eso Mujeres en Acción hace la presentación de un proyecto de ley para que ya quede y que se haga un programa y trabaje en esto. No sé si Elida querés agregarle algo más. Sí, es así, exactamente. O sea, es una tendencia realmente mundial esta de tener en cuenta el tema de los productos de gestión menstrual gratuitos para los que, sobre todo para las adolescentes. Y es cierto que ahí hay algunas iniciativas que duran poco y que son muy limitadas. La idea nuestra es que sea algo que, al estar la ley, hay una obligatoriedad, digamos, del gobierno de la ciudad de hacerse cargo y de armar, digamos, una cuestión que puede ser un proyecto piloto, pero que se tiene que ir extendiendo a toda la ciudad. Excelente, no solamente una cosa realmente ilógica, que además de todo están grabados por el IVA. O sea, no solamente son rarísimos, sino que además están grabados por el IVA. Te pide la palabra ahí, Viviana, la licenciada Viviana de Paul. Hola, ¿qué tal? Yo quería volverse con un tema que ya estuvo tocando Diego. Yo la verdad es que no le pondría límite inferior de edad. Por lo que estoy viendo, las nenas están empezando a menstruar a edades cada vez más tempranas. Y a mí me da la impresión de que encima, cuanto más chiquitas, más vulnerables. Si no llegan a tener alguna red de soporte. Entonces, justamente cuando haces un acompañamiento, me parece que una de las cosas buenas de este proyecto es esto de acompañar los productos de gestión menstrual con un tema de acompañamiento. Entonces, porque cuanto más chicas, además tienen también menos información en la escuela. Entonces, entiendo también que sí, operativamente es una complicación, pero me parece que ayudaría más. Con el proyecto, la verdad, me parece espectacular a mí también. Sí, coincido, sí. Tenemos que ver de redactar de tal manera que no quede incluida nadie. O sea, la persona que menstrua, tenga la edad que tenga, tiene que estar incluida. El tema, disculpame, Élida y Viviana. Sí, coincido con Viviana y con Élida. El tema, a ver, cuando ustedes hablan, yo me imagino, si yo fuera funcionario, ¿cómo lo manejaría? El tema es que ya incluís a la escuela primaria, a la secundaria. ¿Y qué pasa cuando egresa? O en las vacaciones. Entonces, debería estar el proyecto que, como dice bien Élida, el Poder Ejecutivo es el órgano de aplicación y debería proporcionar, tiene el deber de proporcionar la gratuidad del producto por todo el tiempo que determine, bueno, etc. Pero, pensándolo como funcionario, a ver, vos me das esto, bueno, ¿cómo puedo zafar yo? ¿Cómo puedo ahorrar en gasto? Bueno, la ley me dice escolaridad. En enero y mediados de febrero está cerrado. Zafamos un mes. Sí, entonces hay que dibujarlo, no dibujarlo, perdón, hay que escribirlo lo suficientemente correcto como para que no excluya ni a nadie, como dijo Viviana, ni temporalmente en ningún momento. Perdón, y ni la cantidad mínima. Podría ser, por ejemplo, que se exponga por ley que cuando llegue el momento de las vacaciones tienen que darle suficiente producto a las beneficiarias para que les dure durante los meses de vacación. Yo saco beneficiario y pongo titulares de derecho, porque el beneficiario es una persona que recibe un beneficio. Sí, la ley dice eso también. El beneficio se lo doy yo porque soy bueno, te estoy dando un beneficio. Si es un derecho, vos me lo podés exigir y yo tengo la obligación de dártelo. Por otro lado, tomando el ejemplo, llevándolo al ejemplo de los pañales, muchos le dan cuatro pañales o tres pañales por día, te dan 90 pañales por mes, 90 a 30 días son tres pañales por día. Estás obligando a hacer a una persona, a un adulto mayor, le estás obligando a hacer un cambiado cada ocho horas, o sea, permanecer siete horas y media orinada a la persona. Hay que tener mucho cuidado con cómo se escribe, en cantidad suficiente y necesaria. Hay una persona que el paño le dura 24 horas y hay una persona que le dura 15 minutos. Claro. Sí, sí, está muy bien. María Teresa. Sí, por ahí se podría evaluar los meses de verano por las comunas, ¿no? Poner en funcionamiento las comunas como para ir a retirar el producto, porque si no van a... es como que organizativamente no lo veo si le tienen que dar una provisión importante a cada mujer, a cada jovencita, creo que sería más ordenado incluir a las comunas, que creo que es una de las funciones de la comuna, ¿no? Al servicio de la comunidad. Sí, Diego. A ver, y yo aclararía, aunque parece estúpido, pero yo aclararía dentro de la ley que la persona que entregue ese producto, tanto de la comuna, que yo incluiría a la comuna dentro de eso, tiene que tener una formación en el tema. Doy el ejemplo que los que estamos, los que somos viejos nos vamos a acordar. En el 2005-2006 salió la ley de parto respetado. En esa ley, que la vi los otros días con mi hija, que estaba estudiando medicina, que no podía creer lo que estaba escrito, que es, la persona tiene derecho a que se le cuente lo que se le está haciendo. La persona tiene derecho a ver a su hijo cuando nace. Toda una cantidad de cosas. La persona tiene derecho a que se esté acompañado de un ser querido. Todas cosas que lo tomamos como obvio, pero parecía un campo de concentración cuando yo me formé en las salas de obstetricia. Y yo decía, pobres mujeres, lo que están soportando, de decir, ahora te venís a gritar, pero cuando abriste las piernas no lo gritabas. Las obstétricas diciendo eso, y las enfermeras. Yo me imagino a una nena de séptimo grado, o a una nena, porque la llamo nena de 18 años, yendo a la comuna en el verano, yendo a la preceptoría, y que cualquiera le tire seis panitos. Como para evitar eso, que uno ya tiene muchos años, y me imagino a un hijo yendo así, me parece que tiene que estar en la ley la capacitación. Marta, coincido ampliamente con Diego, yo que soy más antigua que él, imagínense las cosas que vi en las salas de parto, por parte de las parteras y por parte de las enfermeras. Era como un castigo tener un hijo, era tremendo. No eran personas capacitadas, serían capacitadas para la atención del parto en sí, lo técnico, pero no estaban capacitadas con tratar con una mujer embarazada, y menos parturienta o puérpera, era terrible. Todo lo relacionado con el tema del sexo, o de la mujer, o de la menstruación, o el parto, era muy maltratado. Te hablo de Pocasá, pero que ha seguido yo durante mucho tiempo, y temo que con este tema, lo mismo que con el reparto de los anticonceptivos, puede pasar si la persona que reparte o da o otorga esto, no esté capacitada, no solo para saber qué es el periodo menstrual, sino cómo tratar a una niña, y a una mujer también, porque existen tabúes todavía sobre estos temas. Vos lo sabés muy bien que trabajás mucho en género, Sandra. Así que si eso hay que darle una buena explicación, el proyecto está bárbaro, una buena explicación. Y en lo que han dicho sobre el tema de la cantidad, bueno, si bien uno puede sacar, habría que ver, tener de base un promedio exagerado, poner 10 días de menstruación, tantos cambios por día, para poder tener como base, que no nos excedamos, y compremos de más, porque eso suele ocurrir, como con los anticonceptivos, con miles de cosas que provee el gobierno, y digo cualquier gobierno, el Estado, digamos, que no hay mira, muchas veces en el control del gasto, parece que si uno controla el gasto, estuviera en contra de la medida, no, uno puede estar muy a favor a la medida, pero también a favor a los gastos del Estado. No, nada más, quería hacer este aporte, la ley me parece excelente. Sigo la palabra a Mercedes, y después a Diego. Mercedes. Muy bien, gracias. A mí el proyecto me parece bárbaro, yo creo que también hay que hacer como un seguimiento, esto que estaba planteando Elida, qué es lo que se hace con todo esto, porque todos sabemos que lo que va a ocurrir es que, la nena tiene tres hermanitas, la mamá, la tía, y va a ir todo el mundo sobre los productos, más allá de la poca información, o sea, es como un universo muy vasto, y coincido con Marta, todo el tema sexual parece que fuera un tabú espantoso, donde si se puede, se los castiga. Así que, además de formar a toda la gente, eso que decía Diego, yo estuve ayudando el otro día a una persona, que se tenía que comunicar con un prestador de PAMI, y el maltrato que le dieron telefónicamente, era como si fuera un sujeto descartable, que no entendía nada, y aparte tenía que entrar en cualquier turno, porque bueno, total era de PAMI. creo que estas cosas hay que tenerlas como muy en cuenta en tema de formación del personal, que se va a ocupar de todo esto, la gente en las comunas, y hacer como un seguimiento de qué es lo que van a pasar con todos estos recursos. Porque me parece muy importante que se tenga todo el cuidado que se pueda dentro de lo factible, porque es cierto que si la nena tiene 14, la mamá a lo mejor tiene 30, y tenemos como una cadena de, a lo mejor de atenciones, para también considerarlo, pero el proyecto me parece maravilloso, y es, bueno, todo lo que podamos hacer hay que ir como, activando al país en cuestiones de cuidado. Gracias Mercedes. Diego, les pido por favor que sean escritos y escutas, porque ya hay otros temas más para tratar, no solo este. Cualquier cosa, aportes y observaciones por mail. Sí Diego. Bueno, con respecto a lo que decía Marta, la palabra era degradante, el trato que se le brindaban a las mujeres cuérperas y parturientas. Con respecto a lo que dice Mercedes, yo lo pensé mucho eso, también con el tema profilácticos y con otros temas. Mientras, y ahí va a ser una acotación al respecto, mientras la nena se lo dé a las hermanas y a la madre, yo lo dejo pasar. Pero, lo que pondría en la ley que será penado, no sé cómo, porque no soy abogado, el comercio de estos productos. Tanto por parte de funcionarios, como por parte de los usuarios. La comercialización del producto. Exactamente. Viviana. Está muy bueno eso, Diego. A ver, una observación sobre lo que estaba diciendo Diego de penar el comercio, con lo cual, yo francamente estoy de acuerdo, pero ahí lo que me parece que hay que hacer también, es hacer mucho trabajo con la gente que está trabajando con poblaciones vulnerables. A mí me tocó estar en ámbitos donde se sabía, y había prueba, evidencia total, la teníamos adelante, de que se estaba comercializando leche del plan materno infantil, y la gente que estaba a cargo, lo que te decía, era bueno, pero si lo está vendiendo es porque necesita la plata para otra cosa, y nunca se avanzaba. Entonces me parece que hay que trabajar previamente, buscar la manera de trabajar en esto, o sea, como un trabajo más integral, que excede, digamos, al tema de los productos de gestión menstrual, pero en sí, con los profesionales y con la gente que está trabajando con poblaciones vulnerables, para que esto no pase de esta manera. Porque me parece que, o sea, además si no es el gran descontrol, y no se sabe para qué se están dando los productos. Sí, pero si está escrito en la ley que están, impulsando, si está escrito en la ley, es punible, si no está escrito, no es punible. Buenísimo. Élida, ¿alguien más quiere hacer? María Teresa, por favor, sobre este tema. Sí. Dado de lo que están planteando, me parecería interesante que toda esta ley, muy buena, por cierto, estuviese, de alguna forma, bajo en los colegios, enseñándole a los jóvenes, a los niños, a las futuras niñas que menstruen, que está este servicio, y que tienen derecho a pedirlo. Entonces, de alguna manera, los mismos chicos van a estar pidiéndole a los padres, por esos productos, ¿no? Es una educación que hay que hacer acá, para que no sean vendidos y demás. Es parte de la educación que realmente hay que hacer en todos los temas. Sí, eso me ha previsto en la ley, María Teresa, que haya capacitación a los maestras, o sea, hay un programa que se tiene que ocupar de estas cuestiones, ¿no? Que no sea solamente entregar el producto, sino que tiene que haber formación y capacitación, tanto a los maestras como a las adolescentes que van a recibir. Bueno, muchísimas gracias por los aportes, muy interesante, ¿eh? Gracias. O después pienso algo más, que lo manden por mail, por fin. Dale, dale. Bueno, muchas gracias. Presentarlo, y voy a invitar ahora a Mercedes, para que presente su proyecto. Mercedes, y está Patricia, ¿no? ¿También las dos juntas? No, pero me pueden ayudar. Bueno, viniste con hinchada hoy, viniste con hinchada de la dimensión social. En realidad, Marta y Patricia trabajaron un montón, y María Teresa también en este proyecto. Bueno, viniste con hinchada acá, al grupo de discapacidad, acompañada también por el coordinador Alfredo Yana, así que, bueno, bien recibidas y recibido. Cedo la palabra. Bueno, buenos días. Creo que la mayoría ya lo conoce, si tuvieron oportunidad de leerlo, es un proyecto sobre atención, se llama unidad presencial de emergencias, y estamos tratando de complementar algo que vimos como una deficiencia que existía, que es el tratamiento de la salud mental en situaciones extremas, tanto para la víctima como para los familiares o la sociedad. Bueno, en este caso, sobre todo, lo pusimos para catástrofes, un poco asomado a todo lo que está sucediendo ahora, y que vemos que la persona que está con dificultades, ya sea angustia, exceso de consumo, insomnio, ansiedades extremas, no está encontrando el camino adecuado para encontrarse con los profesionales que puedan trabajar este tema y saber cómo llevarlo para que no se agrave aún más la situación. Hay algunas propuestas desde el Estado, pero que no estaban todavía puestas suficientemente en marcha, y creemos que específicamente sobre estas situaciones de salud mental no había específicamente nada armado. Así que bueno, con esto estamos. Atención de catástrofes y salud mental. A mí me, perdón, tomé la palabra, a mí me parece fantástico dos cosas. Estoy terminando una especialización en medicina de catástrofes de desastres en la Universidad de Stanford. Por otro lado, ¿alguien sabe cuánto tarda en fijarse un trauma y cuál es el tiempo de reacción que tiene que tener el equipo de psicopatología para abordar a ese paciente? Son 48 horas. Dentro de las 24 o 48 horas ya el paciente tiene que estar en tratamiento para trabajar ese trauma que está viniendo. Ustedes imagínense una mujer violada, recién violada, que tiene que llegar al hospital, inicia el tratamiento preventivo para HIV, tiene que ir a la comisaría a declarar. Todos se olvidan de lo que está proponiendo, por ejemplo, Mercedes en este momento. Sí, por mi parte, si entendí bien, yo acompaño estos proyectos sin ningún inconveniente, al contrario, los aplaudo. Gracias, Diego. Te comento para nosotros, o sea, uno no sabe cuáles son las situaciones que son traumáticas para cada uno. O sea, hay gente que lo vive de determinada manera y hay otros que lo viven de otra. Lo que estamos viendo en estas situaciones es que efectivamente hay muchísimo riesgo de enfermedad dentro de esto, de activación de enfermedades preexistentes, de crisis nuevas, y una secuela que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar por cómo siguen desarrollándose las situaciones y realmente la poca tensión. Esto que decís, una mujer, 48 horas, además es revictimizada mientras se la está recibiendo. Así que, pero bueno, la idea es empezar a hacer algo con toda la fuerza posible. Todo lo que mejore la salud, creo que tiene que ser bienvenido, ¿no? Para todos. Gracias Mercedes, gracias Diego, y ¿alguien más quiere sumar algún aporte, alguna consulta sobre este proyecto? Entonces pasamos al otro tema. Gracias, en serio Mercedes. Así que acá del grupo de discapacidad, como sabés, Diego es el relator y habla muchas veces en función, por ahí lo escucharás que participa, pero consensúan mucho y tienen un trabajo continuo el grupo de discapacidad de conversar mucho entre cada uno y cada uno de los integrantes. Entonces, Diego representa mucho y es la columna de este grupo también. Así que verás que él, aparte, es médico, entonces está en conocimiento también. Voy a pasar al otro tema, María Teresa. No, no, lo que le comentaba ayer a Mercedes, que nosotros, yo ya le sabía, hace dos meses hablé de este proyecto, en el cual estábamos desde discapacidad al representar la mesa, estaba incluyendo en este proyecto todo lo que tiene que ver personas que tienen alguna discapacidad, y que ha pasado, nos pasa con TEA y con tantos parecidos que en esta pandemia han sufrido tanto. Entonces esto ayudaría un montón como para que esta gente tenga una contención. Hoy en día escuchás a las madres en una situación desesperante de que los chicos no están siendo atendidos. Creo que le decía a Mercedes que es un aporte muy, muy importante y que desde ya lo estábamos acompañando en la mesa, ¿no? Gracias María Teresa. Vamos a pasar al otro tema, que es el punto que está en la agenda, comisión de enlace. Para esto le voy a volver a ceder la palabra a María Teresa, que ella, en representación del grupo de discapacidad, está integrando esta comisión, que está coordinada voluntariamente también por la licenciada Elida Seconi, de Mujeres en Acción. Sí, en realidad fue un pedido. En ese espacio estaba Diego, dado que él realmente está muy, muy ocupado, me pidió que lo representara. Y bueno, estoy realmente haciendo una tarea, hay proyectos, yo tomé en este espacio, nos dieron cuatro proyectos. Uno lo está haciendo Marta, sobre Chagas, y yo estuve ahora investigando sobre la prohibición de los globos con elio al espacio, ya que afecta mucho a todo lo que es peces y demás, al medio ambiente. Así que bueno, estoy trabajando con ese proyecto y bueno, estoy para servirles donde sea necesario. Que así que, por ahora tuve una... Estuve ayer trabajando justamente con Elida, porque nos está complicando un poquito el tema de recabar informaciones. Y ya sabemos que el proyecto no fue tratado, que así que estamos en otra instancia a ver en qué lugar está el proyecto actualmente. Pero eso ya estamos requiriendo de otro tipo de ayudas, porque no se están contestando ni mail ni teléfonos. Así que bueno, esperamos que alguien desde adentro nos pueda orientar cómo sigue esto. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Este espacio es el acompañamiento de todos los proyectos, para ver si están siendo tratados o no. Para que, dado el esfuerzo que estamos haciendo todos al presentarlos, que no queden en un despacho, sino que avancen. Gracias, Marielsa. Sumo que los proyectos de ley se envían a la legislatura, las recomendaciones al Ejecutivo. Es otra de las cuestiones que está haciendo el Consejo de Planeamiento, aparte de los planes estratégicos. Voy a pasar al otro punto de la agenda, que es el plan, que también lo están haciendo ustedes, junto con la unidad de coordinación, al Plan Estratégico 2035 para el Desarrollo Económico y la Innovación Social. Se realizó el taller el 30 de octubre, y se les envió por mail el resultado de ese taller, que se trabajó sobre gobernanza. El cual quedó como un pilar, la gobernanza, dentro del Plan Estratégico. Y después voy a pasar al otro punto, que ahí le voy a ceder la palabra también a María Teresa, con el tema que se está haciendo la actualización y el monitoreo del Plan Estratégico, el primer plan que se hizo en el año 2017, y se están actualizando las metas de los años 2018-2019. María Teresa forma parte de esta Comisión Act-Doc. María Teresa. Bueno, lo que en particular me tocó investigar, junto con Betty Glavería y José Rivero, es sobre gente en situación de calle. Lo que pudimos, al menos lo que me llegó, y estuve investigando por internet, es que Defensoría del Pueblo dice que en el 2018 se hizo un censo, y si uno sigue leyendo, se ve que el VAP siempre hace un relevamiento. Si bien hablamos siempre con Betty Glavería, las falencias que pueden haber, nosotros estamos muy cerca de lo que es gente en situación de calle, que aumentó un montón, pero vemos que se está haciendo un trabajo. Año tras año se está haciendo. Que alcanza y no, nada alcanza, porque cada vez hay más gente en la calle. Pero sí que se está haciendo un trabajo, y eso no lo puedo desmerecer, colaborar para que esto siga adelante. Pero sí se está haciendo. El censo se logró. Después hay diferentes corrientes que dicen que los números no, que los números sí, pero eso ya queda para otro espacio. El nuestro es decir que en el 2018 veo que un censo se realizó. Que era lo que en realidad tenía que investigar. Quiero comentarles que la Comisión Aventura está formada por las organizaciones que están trabajando de distintas dimensiones y el grupo de Descanseano está en esta oportunidad participando a través de FASIERA y de María Teresa, también acompañada y acompañada contigo, que le vamos consultando a Diego un montón de cuestiones que dentro de su trabajo te queremos. Te quiero agradecer, Diego, que siempre te hago una consulta y estás ahí. Todos los temas, hasta en este tema, también a veces te hago consultas. Y bueno, y que has podido ser artífice de que hoy el grupo de discapacidad tenga representación en la Comisión Aventura para esta actualización, junto con María Teresa, de FASIERA, y también en la Comisión de Enlaces, también trabaja conjuntamente, pero bueno, representada físicamente y llevada a cabo por la energía de María Teresa, que también fue una buena... y si quiero un aplauso para ambos, por favor. La verdad, un trabajo excelente. Pero también agradecerle a cada una y a cada uno de ustedes porque están también colaborando y se van mensajeando y la verdad que están haciendo un buen trabajo. Se nota porque continuamente estamos... La verdad es que el grupo de discapacidad remontó. ¿Betty? Quiero contar algo, así como estoy muy sensible con todo lo que está pasando acá en el edificio. Yo una vez atendí un merendero, me colmó. No podía porque atendía el merendero, estaba con la gente de la radio que estaban trabajando en la Villa 31 y no podía con el peregrino acá en la parroquia frente a la Plaza Vicente López y pedía a alguien, no voy a decir quién, que, por favor, si me podía acompañar un día. Yo fui con un montón de leches porque no tenían la leche, compré en un supermercado y después lo pude volver al merendero y esa persona, que no voy a decir quién es, se hizo cargo del merendero. Es una de las personas que está ahora. ¿Qué sé yo? No puedo contarlo, pero al final yo hago mucho... Sí, sí, pero cuando no puedo me desbasto ya. No saben lo loca que soy. Leán, estoy muy bien. María Teresa, todos la conocen, es un tanto calentona. Yo también, Marta también, Élida también, Patricia, Mercedes, José, Viviana, que participó y cada vez está pinchando más. Somos todos calentones y por eso empujamos tanto para adelante, porque nos molestan las injusticias. Todos, todos los que estamos acá, un grupo de gente con carácter fuerte. Una cosa, el grupo de discapacidad, que para los que vienen la primera vez, tanto Sandra, Alfredo, Francisco, la gente Lupe, tiene habilitado participar y dar su opinión como si fuera uno más del COPE, ya que valoramos muchísimo la experiencia y la postura de cada uno de ellos. Así que nada, eso solo. Y no sé, quedan temas, ¿no? Todavía. Y queda un tema más, el PUA, el Plan Urbano Ambiental, que se hizo un taller el 23 de octubre. También participaron las organizaciones del Consejo y otra vez les quiero volver a agradecer, porque representan muy bien al Consejo de Planeamiento Estratégico. Y bueno, el último tema sería la próxima reunión, que bueno, esta es la última, no nos vamos a ver hasta el año que viene, esperemos vernos presencial y si no seguiremos en forma virtual. Eso lo va a determinar ustedes, el Consejo, pero primero como unidad de coordinación, de parte mía y de Juan Pablo, y también hago extensivo desde el subsecretario, el doctor Jorge Yorno. Queremos aprovechar y dejarles un cariño grande, agradecerles el compromiso por el cual vienen trabajando, y junto también con mis compañeras y mis compañeros de la unidad, decirles muchas, muchas gracias, que terminen bien el año, igual nos vamos a seguir viendo en otros espacios. Cuídense, y bueno, al grupo de discapacidad yo les quiero agradecer personalmente por haberme permitido coordinar todo este tiempo, y enseñarme, y todo lo que estoy aprendiendo día a día, y bueno, nada, y la verdad que tengo mucho respeto por el trabajo, pero también por las personas que lo realizan. Muchas gracias, le quiero ceder la palabra a mis compañeros que me acompañan, a Alfredo si quieren decir algo como última reunión, y a Francisco. No, 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 las despedidas son jorobadas siempre. Nos vamos a seguir viendo, pero como grupo hasta el año que viene, genial estar con ustedes. Bueno, por mi parte... Igual, sí, Francisco. No, no, no. Habla, habla, por favor, disculpame. No, por mi parte, bueno, esta vez yo participo, siempre en género, pero debido a la pandemia, tuve la oportunidad de participar en todas las dimensiones. Y con un doble papel, ¿no es cierto? Un doble rol. Por un lado, bueno, como integrante de la unidad de coordinación, la parte de prensa, la parte, digamos, también de... de la... de todo lo que es la... la web, y aparte como organización también, ¿no? De la que represento. Y realmente, bueno, fue una satisfacción conocer cómo... cómo se manejan todas las dimensiones, ¿no es cierto? La verdad es un... un verdadero gusto de trabajar con todos. Gracias, Diego. Les mando un cariño a cada uno y a cada uno, y a quienes no integran, que vinieron a presentar proyectos, los esperamos con los brazos abiertos en el grupo de discapacidad, y cuídense. Cuídense mucho, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.